Que no haya tanta inflación. ¿Y en lo personal? Y en lo personal, trabajo, salud. Y que siga todo bien. También, que no haya inflación, que haya más trabajo, que la gente pueda vivir más cómoda. Paz y felicidad, trabajo para todos. Y un año mejor, no como este año. Que sea, ¿cómo le puedo decir? Que sea, no sé qué decirle, no sé qué decirle. Que sea mejor. Que sea mejor. Que sea mejor. Que se terminen todos los políticos. Sí, 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 porque si siga así, igual que el cangrego. Va y para adelante o va para atrás. Paz, amor, unidad entre todos. Y mucho respeto a los niños, sobre todo a los niños. Hay cosas de los adultos, líos de los adultos, que a veces te transmiten, se hablan todo en la mesa familiar. Respetar los oídos de los niños. Y respetarlos como tales, juegos, juegos. No adelantarles muchos juegos y muchas vestimentas de adultos. Bueno, todo para todos, pero especialmente para los niños. Y felicidad, buena suerte. ¿Esperás un país mejor por la edad que tenés? Sí. ¿Para el año que viene? Sí. Más seguridad. Más seguridad. Sí, lo mismo. Salud, seguridad. En el país faltó mucho. Más. Sí. Sea mejor el 2014. Mucho mejor. ¿En qué habría que mejorarlo con respecto a este año? En muchas cosas. En muchas cosas. Principalmente en Buenos Aires. La cuestión de luz y todas estas cosas. La energía eléctrica. Pero hay que seguir. Se mejore todo. Que anda todo muy bien. Y bueno. Que esperemos que... Que se arregle todo lo que... Los problemas que haya. Y bueno. Desearle felicidad para todos. Y que tengan suerte, nada más. Que siga así como está. Que siga mejorando, pero así como está. Mejorando para arriba. Que siga para el bien mejor, para el 2014. Mejor que el 13, por favor. Este borrémoslo. Olvídese de lo que pasó y empecemos un día nuevo.